Para refrescar el aliento y cuidar nuestra boca, es recomendable el uso de enjuague bucal, ya que elimina bacterias y protege nuestra boca. Hoy te enseñaremos cómo hacer un enjuague bucal con bicarbonato de sol. Hola amigos y amigas, yo soy Anaí, bienvenidos a Soy Azul, tu canal donde aprenderás increíbles tips y recetas. Materiales para hacer el enjuague bucal. Media cucharadita de sal. Un vaso con agua. Y una cucharadita de bicarbonato casero sello azul. Paso 1. En el vaso con agua colocamos el bicarbonato casero sello azul y disolvemos. Paso 2. Después agregamos la sal y mezclamos hasta que esté todo disuelto. Tomamos un bocado y procedemos a limpiar nuestra boca. Bicarbonato casero sello azul elimina las bacterias que causan el mal olor, refrescando tu aliento. Además tiene un sabor suave para tu boca. Puedes encontrar bicarbonato casero sello azul en Kiwi, Super Maxi, Mi Comisaría, Totía, Santa María, en nuestro WhatsApp y en nuestra tienda online selloazul.es. Botamos el líquido de la boca y procedemos a tomar un nuevo bocado. Podemos repetir este proceso todos los días después de lavarnos la boca. Si quieres ver más videos como este, no te olvides de darnos like y seguirnos en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Y así es como hacemos un enjuague bucal con bicarbonato de sodio. Nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!